¡Hola! ¡Muy buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario, Luigi y compañeros en el tiempo! Yo soy Chequio Pardoado, que el que no me conozca, y bienvenidos un día más a esta gran aventura. Avanzamos por aquí, chicos. No sé si quedarán enemigos. Mira, un huesito. Ahí está la roca. Igual la tienen que empujar. Bueno, no, ya la han empujado, ¿no? Entramos en combate. A Luigi le han dado. Se lleva la bomba nueve. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer martillazo al de abajo. Vamos allá. 14. Muy bien. Y con Mario, pues vamos a atacar al mismo. 18. Esquivamos. Sin problemas. Y sin ningún problema. Buena. Vale, queda que ataque el otro. Buen contraataque. Vamos a seguir saltando al de abajo. Bueno, con martillazo. Ahí está. Uno menos, chicos. Y ahora vamos a atacarle con un caparazón verde al otro huesitos. Concentración para ver si me lo puedo cargar con un solo caparazón. Bueno, no está mal, no está mal. ¿Cuánto le hemos quitado? 31. Perfecto. Yo creo que de un salto de Mario y de Luigi me lo cargo. Buen esquive. Y me ataca el otro. Vale, me quita nueve. No pasa nada. Vamos con martillazo. Bien. Ya solo me queda ese. Vamos a hacerle un huevo bala, chicos. Un huevo bala solo para él. Mira qué regalito tengo. ¡Bum! Quita diez de cada golpe. Dios mío, quita muchísimo. Perfecto. Ya le hemos mareado. Ahí está. Lo hemos hecho perfecto. No hemos ganado objeto, pero 54. No ha explotado. Pues hora de rematarle con un saltito, chicos. Ahí está. Muy buena. Más experiencia y sube alguien de nivel superchampi. No. Tienen ya todos más de 2000 puntos de experiencia, ¿eh? Que no está nada mal. Vale. Otro pesado por aquí. Más combates. Hay un montón, ¿eh? No nos dejan salir tranquilamente. Vale. La bomba. La esquivamos sin más. Ataca el otro. Con lo mismo. Vale. Muy bien. Pues vamos a hacer un caparazón verde al de arriba. Vamos a hacer un caparazón verde al de arriba. ¡Uf! Ahí está. 25. Vale. Ya les tenemos casi, chicos. Saltamos. ¡Boom! Con Mario igual. Ahí está. Uno menos, chicos. Ya solo nos queda uno. El ataque de la nave. Toma, nave. Por aquí. Chao, muscado. Muy bien. Vamos, Luigi. Perfecto. Y yo creo que Mario ya rematará el combate, ¿no? Le tiene que doler hasta la cabeza. Ahí está. Pues no, todavía aguanta. Es fuerte. Vale. El robocito que me quita 9. Llega Luigi. Y remata el combate. Bien, chicos. Más experiencia. Y a ver si podemos salir ya del estómago de Job. Porque hemos tenido que matar como, no sé, un montón de enemigos. Mario sube al nivel 12. Muy buena. Si le doy dos más de ataque, llegaríamos a 50. Y Mario quitaría una barbaridad. A ver si tenemos suerte y ganamos más de uno. Venga. Uno. Más de uno. ¡Boom! ¡Mos 5! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡53 de ataque con Mario! Va a destrozar, ¿eh? Mario va a destrozar. Ya podemos salir tranquilamente. Sí, por lo que se ve ya podemos salir, chicos. Pues vamos allá. Entramos al tubería azul. Y salimos del estómago de Job. Ah, no. Todavía no salimos del estómago. Era una falsa alarma. Guardamos la partida, chicos. Aprovechamos, sí. Y todavía queda un poquito para salir de su estómago. Vaya. Fijaros si queda. Estamos en la parte de la tripa actualmente. Hemos bajado de la parte de la boca, por así decirlo. Pues no nos queda para salir todavía, ¿sabes? ¡Wow! A ver qué encontramos por aquí. ¡Ayuda! Un Yoshi más. Mira, el Yoshi es rojo. ¿Pero qué haces ahí? ¡Qué asco! Eso es agua, ¿no? Con jabón, parece. ¡Ay! Está oscuro. Ha salido hecho un huevo. ¿Pero qué es una fábrica de huevos? ¿Pero qué hace una fábrica de huevos dentro del estómago del Job? ¿En serio? Estoy aterrorizado. Hay una fábrica de huevos dentro de la bestia. Es lo que yo he dicho. ¿Qué hace? ¿Una fábrica de huevos dentro del estómago? Una cosa tan perversa solo se les podría haber ocurrido a los Roofs. Debemos hacer lo que haga falta para liberar a los pobres Yoshi's. Sin duda que sí. Hay que liberar a los Yoshi's. Y encontrar a Bebé Bowser para recuperar nuestro tesoro. ¡Que siga la aventura! Guardamos aquí, chicos. Cuatro cañones. Y me ha atacado el Huesitos con su hueso desde bastante lejos. Vale, luchamos. Ahí está el buen contraataque. 16. Y vamos a hacerles un huevo bala. Vamos allá. Muy bien. Perfecto. ¡Buah, criticazo! Me da objeto. Sí, mira, un champi mejora. Hemos quitado bastante, así que podemos repetir. Otro huevo bala. A ver si me cargo alguno. Y si no me los cargo, pues realmente les hacemos mucho daño. Vaya, criticazo de 6 de Luigi. Luigi no tiene mucho ataque. Uf, le he dado antes de tiempo, pero bueno, no pasa nada. 6 y 2. El ataque de Huesitos es bastante fácil de esquivar. Solo tenemos que saltar cuando él salta y ya está. O sea, al revés. Tenemos que saltar cuando él no salta. La bomba, cuidado. Perfecto. Vale, pues me gustaría acabar con... Con este de aquí atrás. Muy bien. Uno menos. Dicho y hecho, chicos. Y ahora, pues vamos a ir a por el de abajo. Que es al que más vida le quitamos. Y tiene que estar a punto de morir. Ahí está. Ya solo nos queda uno. No nos movemos. No nos movemos. Y vamos a saltarle. Hasta que caiga. Perfecto. Hombre, aguantará unos cuantos saltos porque apenas le hemos pegado. Pero ya está. Perfecto, chicos. Ganamos el combate. Y seguimos subiendo de nivel. Luigi sube al nivel 12. A ver qué le podemos dar a Luigi. Pues yo le daría un poquito de defensa. Ahí está. ¡Bum! Más 5 de defensa. Se pone en 40. Muy bien. Genial, chicos. Ah, que había otro enemigo. Estaban los dos juntos. Tanto el Huesitos como los dos robots. Vale, no va a poder esquivarlo Mario. Así que se lleva 9 de daño. No pasa nada. Esto. Y otros 9 porque ha empezado ahora. Ha dado la vuelta al revés. Cuidado con Mario que tiene 4 de vida nada más, ¿eh? Así que vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer el huevo ala. Vamos, Mario. Mario, aguantamos. Perfecto. Muy bien. Venga, le va Mario. ¡Uf! Le hemos dado el lento. 4 y 8. Voy a acabar con el de arriba, chicos. Vale, está bien. 72. ¿No muere? ¿Cuánto le queda? Ya está, ¿no? Ahí está. El buen contraataque, chicos. Y solo nos queda ese. Le saltamos. Ahí está. Combate ha ganado. Y ahora le daremos un champiñón a Mario porque tiene poquita vida. Solo 4, de hecho. Me han dado otro cañón. Y Bebe Luigi sube al nivel 13. Muy buena. A ver qué le puedo dar. Venga, un poquito de vida. Vamos. ¡Bum! Más 6 de vida. Se pone en 41. Genial, Bebe Luigi. Genial, genial, genial. Genial. Muy bien. Ahí está, champiñón. Pues recuperamos a Mario. Recuperamos a Luigi. Y a Bebe Luigi. Perfecto. Están todos ahora full de vida. Y podemos continuar sin ningún tipo de problema. Cogemos esto. Una pastilla de champiñón. Y es que tienen una fábrica aquí. ¿En serio? Qué macabros, ¿eh? Vamos por aquí arriba. Vale, por aquí hemos venido. Así que tenemos que ir para abajo. Por abajo no hay puerta o algo. O sea, tengo que cruzar a la izquierda. Pues nada. Crucemos por aquí. Y tengo que ir por aquí abajo, chicos. Mira, un huevo. Aquí tengo que hacer algo, ¿eh? Vale, monedas. Tres super champiñones. Y no puedo sacar los huevos de aquí. Mira, están los Joshies, chicos, empujando la puerta. A ver a dónde nos lleva esto. Nunca mojar los huevos. Vale, pues como nos dice que nunca mojemos los huevos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Mojar los huevos. No hay más. Vale. Y tengo que disparar por aquí. Igual. Muy bien, chicos. Lo que tenemos que hacer es que con Mario y Luigi desde abajo tenemos que darle al huevo, por lo que saldrá para arriba. Y tenemos que estar atentos para darle con el agua, con los bebés. Así que vamos a ver si le damos. Ahí está. ¿Veis? Sube hasta arriba. Y tenemos que... Ahí está. Muy bien. Un Joshie liberado. Y con el otro huevo tenemos que hacer lo mismo. ¡Eh! ¿Estáis todos aquí? Muy bien. Se reúnen los Joshies para mover la roca. ¿Queréis hacer rodar esa bola? ¡Vamos allá! Muy bien. Perfecto. Y hacemos lo mismo aquí. Vale. Esperamos un poquito. Un poquito menos. Ahí está, chicos. ¡Uf! ¡Qué asco me daba! ¡Ajá! ¡Os encontré! Muy bien, chicos. Hay que mover otra. Y ahí hacen esfuerzo todos los Joshies. Y mueven la roca, chicos. Muy bien. ¡Yupi! Ya podemos continuar. Muy bien. ¡Yupi! Y muy bien, chicos. Vamos a dejar este capítulo de Mario y Luigi. Compañeros en el tiempo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Darle like al vídeo. Y si es la primera vez que ves un vídeo mío, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuerte abrazo para todos. Y hasta el próximo vídeo. ¡Bum!